Vamos a referirnos a lo que por allí muchos hablan y dicen, bueno, ¿qué es esto, no? Ya tuvimos COVID y empezan distintas cosas a aparecer y hoy tenemos que estar hablando de la gripe del loro, ¿no? Esto que surgió tras una noticia que llega desde Santa Fe, donde allí cuatro personas fueron internadas con un pronóstico reservado derivados de esta enfermedad. Bueno, ¿qué es la enfermedad del loro? ¿Por qué? ¿De qué deriva? ¿Cuáles son los síntomas? Si reviste o no, gravedad. Y de esto nos vamos a ocupar ahora y ya tenemos en contacto y conectados con el doctor Francisco López, quien es médico cardiólogo y es director del Centro Médico Roca de Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctor Gisela Campos? Lo saluda. Bienvenido por aquí a Mendoza. Hola, Gisela, ¿cómo estás? Un gusto saludarte desde acá de Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Gracias por la comunicación. Bueno, usted seguramente ya lo han llenado a preguntas, ¿no? Justo cuando surge esta noticia de estas personas que han sido internadas, que se diagnostica esta enfermedad y demás. Bueno, la preocupación que generan el resto de la sociedad y también ocuparse en informar, ¿no? Para que tampoco se vayan diciendo cosas que quizás no son o no alarmar de forma innecesaria. Claro, claro. Mira, es una infección bastante frecuente, ¿no? Es que no sucede bastante frecuente. En lugares donde hay estadística seria, por ejemplo en Europa, se dice que entre el 1 y el 7 y a veces al 10% de las neumonías que requieren hospitalización son debidas a esta bacteria de la neumonía del loro, ¿no? Que es la citacosis, mejor conocida como citacosis o ornitosis, que es causada por la clamidia citasi. Es bastante frecuente, ¿por qué? Porque viene de las aves, es una bacteria que infecta a las aves. ¿Qué está en las heces? Mira, se transmite a través de las heces y de las secreciones de las aves. Sí. Generalmente son aves que están enfermas, que están sintomáticas. Las ves de caídas, enfermas, que no quieren comer, las tratan, las manejan, las tratan de ayudar y es ahí donde existe el contagio. ¿Por qué? Porque se aspiran, se inhalan las pequeñas escoras y polvitos de la materia fecal del animal y a veces también en las plumas que manejamos, que nos encontramos en la calle o alguna paloma que nos aletea, por ejemplo, en la cara, en el parque. Puede ser cualquier paloma, ¿eh? La transmisión es de ave a humano. No está registrado, por lo menos no sabemos de transmisión de humano a humano. Pero es bastante frecuente y puede llegar a ser muy grave. Claro, a ver, convivimos, ¿no? Los lores, muchas personas que siempre lo decimos, no hay que adquirirlo de forma ilegal y demás porque obviamente no contribuimos con eso. Pero bueno, palomas, por ejemplo, uno todo el tiempo está rodeado de estas aves o los pavos por ahí donde vas, las granjas, además los chicos, digo, no es algo que esté ajeno a nosotros. Exactamente, exactamente. Y es grave, o sea, ¿realiste de gravedad? O, por ejemplo, hay grupos que son más vulnerables o es lo mismo que, por ejemplo, cuando uno habla de neumonía bilateral, obviamente sabemos que hay grupos que son por allí un poco más vulnerables a que el cuadro se pueda agravar. Mira, sí, los grupos vulnerables, HIV, ancianos, niños, obviamente son más delicados y pueden tener enfermedades mucho más fuertes y avanzadas y graves o mortales. No solamente causa neumonía, te puede causar hepatitis, endocarditis, infectarte las válvulas del corazón e incluso encefalitis. Por lo tanto, no es una enfermedad que es inofensiva, puede ser muy grave. Afortunadamente, no es tan mortal como se pensaría, o sea, no hablamos de tanta mortalidad. O sea, sí, en lugares donde hay estadística importante, destacan que es bastante frecuente en los internados con neumonía. Es un porcentaje importante de las neumonías que vemos en la terapia intensiva. Claro, porque ahora todas las neumonías eran relacionadas al COVID, no todos relacionábamos con eso. Por eso, ahora cuando aparece una nueva, por allí, consecuencia o derivación de esta enfermedad que provoca una neumonía bilateral, por eso la sociedad quiere informarse, ¿no? Para no alarmar innecesariamente, pero bueno, es más frecuente de lo que uno creía. Claro, es muy frecuente y es de hace mucho tiempo, o sea, existe hace mucho tiempo. No es novedad para los médicos. Sí, normalmente no la detectamos porque no hacemos las pruebas para detectarla. Hay muchas neumonías que son por cualquier otra cantidad de bacterias, pero que las detectamos con antibióticos y realmente no andamos buscando el origen o no lo lo logramos detectar. Generalmente se hacen pruebas de anticuerpos para ser más específico, porque a veces el escuto, o sea, el cultivo de la sangre o de la saliva de la persona, no logramos detectar nada, entonces no podemos atribuirle a la ornitosis la neumonía. Realmente en la práctica médica la vemos muy poco frecuente. O sea, en la práctica médica del paciente internado no vemos la ornitosis como una causa frecuente, pero sí es muy frecuente. Lo que pasa es que no la buscamos. Perfecto. Y los, bueno, lo que pasa es que voy a preguntar por los síntomas, pero igualmente los síntomas pueden ser de una neumonía o también de otras enfermedades que pueden derivar de lo mismo. Es una neumonía, o sea, cansancio, fatiga, palidez, falta de apetito, fiebre. En los casos más graves aumenta con incluso deterioro del estado cognitivo y en los pacientes que se han infectado a nivel cerebral, pues con todos los síntomas de una meningitis o una cefalitis. Bien. O sea, y este es el tratamiento, es el que requiere de antibióticos, ¿no? Antibióticos, sí. Traciclinas en general, ese es el antibiótico de elección en este tipo de pacientes. Bien. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por brindarnos la información. Siempre es mejor estar informado y saber de qué se trata. Para evitar alarmar. Uno ya demasiado alarmado hemos pasado, no con toda la época de pandemia y demás, para seguir alarmándonos. Así es. Mucha suerte y que tengan muy buen día. Gracias. Igualmente, doctor. Que esté muy bien. Gracias.